¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué gusto dar, entrar y que lo reciban a uno con este cariño y con este aplauso! Señoras, señores, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Vamos a intentar pasarlo bien, divertirnos. El que ustedes, los que están ahí, los que estamos aquí sobre el escenario, seamos esta noche un grupo compacto y que todos disfrutemos. Así que vamos a hacer que el calor que tenemos esta noche aquí en Corralejo, dentro del municipio de La Liva, llegue con un fuerte aplauso a todos los que están en casa viéndonos a través de esta transmisión de televisión. Venga fuerte el aplauso y que se oiga. Pon luz para ver en las caras. ¡Eso! ¿Quién lo diría? Antes hablando con los compañeros, 15 años hace que se viene celebrando la gala Drag Queen de Corralejo. Justo al año siguiente de realizarse la gala de las Palmas de Gran Canaria, al año siguiente unos arriesgados, ¿verdad? Dice, vamos a llevar a todos los maricones para Corralejo. No, a ver, vamos a ver. Yo sé que hay algún Drag Queen que dice que es hétero. ¿Hétero creíste? Pero, en fin, si él lo dice yo no lo voy a dudar. Pero lo cierto es que cada año esta gala se convierte quizás en una de las más esperadas y les guste o no les guste a los de otros municipios de Fuerteventura, esta es la más conocida. ¿O no? Y por fin lo hacen un sábado. Coño, que antes era un martes y me traían como los chorizos, tenía que venir a las 6 de la tarde, trabajaba y otra vez a las 7 de la mañana para las Palmas. Esto no podía ser. Por fin esta noche me voy a quitar el traje este de los domingos y puedo venir a la verbena y puedo salir de marcha y pasármelo bien. Que ya está bien, ¿no? Un martes. Bueno, vamos a pasarlo bien, vamos a reírnos, vamos a disfrutar, que es lo importante. Así que, para mí, repito, es un placer volver a estar con todos ustedes un año más. Vamos a hacerlo y vamos a arrancar con un drag de Fuerteventura. Él se ha preparado para esta noche un número que él ha titulado Con el sueño de una drag, momentos antes de despertar. Original sí que es. Con el apoyo de Cortés Peluqueros, vamos a comenzar la noche con fuerza. Demos la bienvenida al Drag Channel. ¡Aplausos! 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 C-Minor, put it in C-Minor. ¡Aplausos! 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 Ahí que se oiga ese aplauso bien fuerte. Chanel, gracias. Bueno, ¿qué tal? Bien, vamos calentando motores. Ustedes no se corten un pelo, pueden aplaudir, pueden bailar, se pueden poner de pie y pasarlo bien, que en definitiva es lo que nos interesa esta noche. Ponme un poquito la luz para verle las caras a la gente. Ponme la luz. Eso. Es que cada vez nos lo ponen más difícil, que lejos los veo. ¿Qué tal por aquí? ¿Bien? Bien. Bien. No se asusten, ¿eh? Que yo estoy bautonado. Que se cuadran ahí, cierran los pies. ¿Por aquí qué tal? Bien. A ver, ¿cuántos guiris hay por aquí esta noche? A ver. Quita un momento el cañón, porque si no, no les veo. Porfa. El del cañón, que lo quite. Eso, gracias. A ver, los guiris. ¿Cuántos personas ingleses? Mira, cuatro. La lira está jodida también. Alemanes, Deutschland, French Germany. Good evening. Helsingville, come. Ya no les puedo decir más nada, porque... Es que imagínense ustedes. ¿Cómo le explicas a usted, cómo le explicas tú a un alemán, con lo brutos que son, que esto es una gala? A ver si se lo puedo explicar. Es, hay negrose, maricón. Es que, miren, esto aquí lo puedo decir. Es decir, en Gran Canaria, sobre todo en el sur, en Maspaloma, el casco de Maspaloma, de San Bartolomé de Tirajana, se llama Tunte. Y Tunte, en alemán, es maricón. Entonces, claro, allí no lo puedo decir, pero aquí no me da igual. Hay negrose, gala, Tunte. O sea, que es un maricón como un pino. A ver, de otros lugares, porque estamos en una zona turística, seguro que hay italianos. Italiani. Bonasera. Ya tenemos papa o todavía seguimos esperando. Ay, Dios. Qué bien viven algunos. A ver, de más sitio. Escandinavos. Suidis. Ruso. Como la ensaladilla. Ah, ah, checos. Ella es checa. ¿Y tú? De Corralejo. De Corralejo. Ay, Dios. Vaya mezcla. Un checa, una checa con un canarión. Tiene que salir más raro, chiquillo. Dime. Todos los años nos toca uno. Este año me tocó uno de la tierra. Dime. Espera, espera, a ver. Si hablamos todos juntos no nos enteramos. Dime. Ah. Ya yo, ya yo no sé ni dónde soy. Porque en la tele me obligan a decir que estamos en medio del mar. Porque si digo que el programa se hace en Gran Canaria, se moscan los chicharreros. Si lo digo que estoy en Tenerife, se moscan los canariones. Esto no hay quien lo diga. El día menos pensado hago el programa en la Isla de Lobos. ¿Oh? Fuerte tontería. Bueno, vamos a seguir. Y lo vamos a hacer, en este caso, con el ganador de la gala de Arrecife de Lanzarote 2013. La fantasía. ADN. Porque todo poder tiene su origen. Demos la bienvenida, como digo, al ganador de la gala Drag Queen del Carnaval de Arrecife 2013. El Drag Vulcano. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es mi virtud y mi maldición. Que quien soy yo, soy Spiderman. Que quien soy yo, soy Spiderman. Y no vengo solo. Y no vengo solo. ¡Suscríbete! 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 Spiderman 2 Bamban 0 Ahí lo tienen Primer premio de la gala de Arsife De Lanzarote 2013 ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? Bueno, el siguiente El siguiente Drag Queen Para que vean ustedes que lo que pretendemos Es traer lo mejorcito De toda Canarias Los mejores premios Hemos traído a un Drag Queen Que hace apenas unas semanas Participaba En el programa Tú sí que vales De Telecinco Él Como saben Y si no se los digo Él es Sordo Entonces Para poderle Aplaudir Hay que levantar las manos bien altas Moverlas así ¿Vale? Para que él un poco Sienta el calor De todos ustedes Las dos manos a la vez Eso significa que le estamos Aplaudiendo ¿De acuerdo? Como digo Desde el programa Directamente Desde el programa Tú sí que vales Con la fantasía Atrapada En la oscuridad Demos La bienvenida Al Drag De Riminis ¡Soces本 numerous Amigos mí lips ¡Soces lo menos cumplirás! Aplaudர Celebración de la vida que es apenas un año. Y precisamos vivir cada momento de nuestras vidas únicos, intensamente, con mucho amor. Vamos a celebrar nuestros hijos juntos. En esta vida lo que importa es ser feliz. Música ¡Suscríbete al canal! 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 paso que Dios me dio. Y nosotras queremos ir a comprar gallos. ¿Vale? Pero hay 2.000 personas delante de ustedes. Por eso mismo hay que gritar mucho. Y eso por lo que viene es lo que vamos a hacer en la fiesta del gallo. ¿Vale? Entonces, cuando yo diga ahora, viva el carnaval, todo el mundo tiene que decirle, viva. ¿Vale? Repito, repito, primer viva o sea, viva. Segundo, viva. Viva con gesto incluido. Y el tercer, viva el viva. Como te equivoques, te di una trompa, desgraciado. A ver, ¿viva el carnaval? ¿Viva el carnaval? ¿Viva el carnaval? ¿Viva el carnaval? ¡Un aplauso para ustedes! Así sí da gusto. Hombre. Bueno, ya está. No se me enralen que se enralan rápido. Mira, ahora vamos a hacer otro juego. ¿Vale? Cuando yo levante la mano hacia arriba, todo el mundo tiene que gritar un grito super marica. ¿Vale? En plan como... ¿Vale? Te sale bien. Pero eso lo vamos a hacer junto con mi show. ¿Vale? Ahora voy a hacer un show super mega divertido y con esto me voy a despedir. Y así que ya saben. Hacemos una prueba. Vamos a hacer una prueba. Una, dos y tres. Gritaron cuatro, tía. Tienen que gritar todas. Me desalo. Venga, una, dos y tres. Así. Así. Así lo quiero. Si no estamos haciendo el show, diez veces. ¿Vale? Me la pincha mi niñito. Líberate, libérate. Ser sexual no es un delito. No lo cae y lanza el grito. Libérate, libérate. Si estás vivo y no estás muerto, a darle gusto a tu cuerpo. Lanza al aire tu pancarta, no la quieras ocultar. Y que un mal rayo le parta a quien no quiera mirar. Libérate, libérate. No viva más oprimido. Busca tu felicidad. Que aunque muchos te critiquen, el que lo pruebas repite. Yo no sé por qué será. Si la homosexualidad es una enfermedad, podrían pedir la baja laboral, ¿no? Llamaste y dice, oye, que hoy no voy a ir a trabajar. Dice, ¿por qué? Dice, porque me he levantado maricón perdido. Marica qué, marica tú, marica yo, marica jajaja. Fiesta, fiesta y pluma pluma gay. Pluma pluma gay. Pluma 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 gay. Fiesta, fiesta y pluma pluma gay. Pluma pluma gay. Pluma pluma gay. Fiesta, fiesta y pluma pluma gay. Pluma pluma gay. ¿Qué pasa? Porque sea gay no puedo ser un hombre. ¿Qué pasa? Porque sea gay no puedo ser un hombre. ¿Qué pasa? Porque sea gay no puedo ser un hombre. Bien, hemos hecho una selección muy importante. Ya verán ustedes, como les dije al principio, están aquí los mejores drags. Como el que viene a continuación. ¿Lo de guapo a quién es? ¿Al que viene ahora o a mí? Ponte gafas, cariño. Gracias. Muchas gracias. Ustedes sí que son guapas. Bueno, ya está bien. Ya está bien. Maricón sí, pero ciego no. Que yo tengo un espejo. Venga, vamos ya. Con el siguiente, como les decía, él quedó, tuvo un buen lugar en la gala Drag Queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria y le hemos traído por un número, por su espectacularidad. En este caso, su fantasía, Alianza Galáctica. Demos la bienvenida al Drag Mulciber. ¡Gracias! 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 ¡Saludos! Soy Buzz Lightyear. Vengo en Son de Paz. Hasta el infinito y más allá El aire no es tóxico I'll be your friend I will love you so deeply I will be the one to kiss you at night I will love you until the end of the time I'll be your favorite Promise not to let you go I love you like crazy Say you'll never let me go Say you'll never let me go Say, say you'll never let me go Say you'll never let me go Say, say you'll never let me go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas noches, damas y caballeros! Se meó un pezón, qué desdiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esa nueva versión de calzoncillo, muchachos, como se le suelta un hilo de eso, eras tú. Y digo yo, ¿cómo se meten todos ahí dentro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, yo cada vez que pasa, o ellos hacen... Es que como vi una mancha por aquí, pensé que se le había roto un huevillo o algo, pero no. Era un extra, ¿qué les gusta a mi historia? Bueno, vamos a seguir. Y lo vamos a hacer con también un drag muy popular, muy conocido. En las palmas tuvo mucho éxito. Con su fantasía, el dios Anubis de Egipto llegó y en el carnaval lo transformó. Con un poquito de pulpurina, al pobrecito se le fue todo el tino. Esto no era así, pero lo han escrito mal. Pero no importa. Doelia, te has comido una parte muy importante del título. Te voy a matar. En fin, vamos a disfrutar con el espectáculo del drag Legora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Legola! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso! Chicos, no se vayan un segundo porque mirá cómo han dejado todo el escenario. Ahora hay que buscar. Vayan entrando, mis hijas, vayan recogiendo. Es que resulta que hoy me bajo del avión y recibo un Twitter. Yo estoy enganchado a Twitter. Y entonces resulta que uno de estos cinco chicos, uno de ellos cumple hoy años. Y su familia me mandaba un Twitter diciéndole, hombre, ya que no lo ha podido celebrar en casa con nosotros, lo va a celebrar con la mejor gente, con la gente de Corralejo. Entonces, Carlos... Digo César, perdón. César. Le cantamos todo eso que dice... ¡Cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Te deseamos, Carlos! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Felicidades, César! Yo le llamo a Carlos siempre. ¡Felicidades, chiquillos! Lo del Twitter es un diablo. Mira, ahora ya me está sonando alguien. ¿Lo ves? Te digo yo que lo del Twitter es mucho. Entonces me bajaba del... Un chico que no conozco de nada dice, mira, que resulte me cuenta una historia en cuatro veces, porque saben que los caracteres son poquitos. Pues en cuatro veces me contó que uno de los chicos que bailaba con Légora, te cumpleaños, que la madre, que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, pero al final, ¿qué es lo que me quiere decir? Que le cantemos el felicidades, pues ya se lo hemos cantado.